Música Ahora que te busco y que no estás Recuerdos Solo la tristeza quiere hablar Como vivo Ahora que la lluvia se ha llevado El último giro de tu estilo Ahora que he olvidado lo que soy Recuerdos en el pasado lo que has sido Si he sido lo que fui Fue por tu cuerpo Si he sido lo que estoy O en tu regazo Si ha sido vida Fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Que dulce Que dulce Que dulce Noche más oscura que esta noche Y el frío Y el frío Reserva Recuerdos en el pasado lo que Fue por darte a ti la vida Aprendieron a hacer besos para mí Si hiciera lo que soy fue en tu regazo Si ha sido vida fue por darte a ti la vida Amiga Amiga Que dulce esta palabra soy amor Si el tiempo no fue tiempo entre nosotros Si estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño Comparado con la que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste por mi casa Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 Que dulce esta palabra Que sencilla esta palabra Soy amor Amiga 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 Gracias por ver el video